Un incendio de pastizales y matorrales en Guapi Alto puso en alerta a bomberos de Linares. Cerca del lugar había una casa en riesgo, pero en ese momento no había moradores en ella. Declaramos la alarma forestal, al momento nos encontramos trabajando con cuatro unidades en el lugar. Se trataría de una gran extensión de pastizales, al momento una hectárea y media de bosque, pastizal y una plantación de nogales, la cual se vio afectada en su 50%. El trabajo de bomberos se concentró netamente en contener el incendio y la propagación hacia las viviendas colindantes del sector. Favorablemente no mantenemos bomberos lesionados y no hay compromiso de vivienda en el lugar. Los vecinos se vieron amenazados con el fuego en horas de alta temperatura. Normalmente están siendo bien frecuentes los incendios acá en el sector. Presto un poco para la duda que posiblemente nosotros pensamos que a veces pueden ser incendios intencionales porque ya es mucho, repetidamente se están dando los incendios, sobre todo acá en el sector de Guapi Alto o Guapi Bajo. Los riesgos son altos. Temperaturas elevadas, baja humedad, por lo que el llamado permanente es a mantener las casas sin maleza seca porque allí el fuego se inicia fácilmente. Italiano de Guapi